Hola, bienvenidos a todos los televidentes de La Guante TV que siempre cada ocho días están conectaditos y enchufaditos con nosotros. En el programa, en esta noche llena de fútbol nacional e internacional, vamos a comenzar con la previa. El partido vivió este fin de semana en el estadio Atanasio Girardot en el encuentro de Atlético Nacional con el Deportivo Pereira. Así que disfruten y quédense con nosotros en La Guante TV. El partido vivió este fin de semana. Tiene posibilidades en la Liga Postón, pero que viene de pronto a hacerle fuercita también ya y dar sorpresita en el terreno de juego. ¿Usted qué cree? Es un partido que igual se vuelve complicado porque así Nacional no tenga de pronto muchas expectativas de pasar el Pereira. También viene con la pelea del descenso y buscando puntos para poder sumar algo y no quedar dependiendo para el otro torneo. Expectativas de este gran partido, de esta previa, muy poca gente, pero ¿usted cree que cómo se va a desenvolver al técnico nacional en el terreno de juego contra el Deportivo Pereira? No, no, pues hay que acompañar al equipo aunque estén las malas. Pensamos que es un equipo que no hay que subestimarlo, pero hay que seguirlo y seguirlo animando. ¿Va a dar sorpresitas en el terreno de juego que no se encuentre como titular Giovanni Moreno? ¿Usted cree que eso cómo puede ser ahí? ¿Va a dar sorpresitas y de pronto ahí sí que va a quedar prácticamente que eliminado totalmente no va a entrar a la clasificación? No, no, Giovanni es una figura del equipo, pero yo pienso que hay jugadores que también se destacan y esperamos que ellos aporten bastante al equipo. ¿Qué expectativas de este gran previa? Un partido importante, partido vital para Atlético Nacional a llevarse los tres puntos, por supuesto. Pues esa es la idea, hay que acompañar al equipo así prácticamente estemos eliminados, pero lo importante es que el equipo gane hoy y ya después mirar a ver qué se viene con los otros partidos. David, todavía hay posibilidades matemáticas de que Nacional se logre meter entre esos cuatro de la clasificación, pero hoy va a faltar una figura importante en el terreno de juego Giovanni Moreno. ¿Usted cree que cómo se puede dar eso hoy? Nacional no puede ser solamente un jugador, Nacional debe responder y si está Giovanni muy bien y si no está, pues para eso está también jugadores de experiencia como el viejo Patiño o como Ezequiel Maguiolo. Es que esos nueve puntos que vienen, pues tenemos que ganar como sea, si no, no podemos contar con nada. Bueno, hoy Giovanni Moreno no se encuentra en la titular de Atlético Nacional, ¿usted cree que eso va a dar sorpresas o el onceno Matecaña de pronto no va a poder ganarle a Atlético Nacional? No, es que no nos van a ganar, no nos van a ganar y así no esté el flaquito, pues los que los 11 que van a salir tienen que meter todo el corazón en la cancha. ¿Marcador para hoy? Marcador, 2-0. Qué rico disfrutar en familia de esa gran previa de Atlético Nacional contra el Deportivo Pereira, ¿tu nombre es? Reynel Villa. Bueno, cuénteme más o menos cómo se está viendo esa previa, el niño de estar acá también, traerlo al estadio, definitivamente ambiente de puro deporte, ambiente futbolista. No, pues ojalá que el nacional no vaya a perder hoy porque allí nos vuelve a hinchar el Pereira. Recordemos que este fin de semana ya comenzó el torneo de El Aguante se Juega y obviamente nosotros teníamos que estar presentes, así que disfruten ustedes de la siguiente nota. Esta sección llega a ustedes con el patrocinio de Mundo Herrajes y Regino Deportes. Mundo Herrajes y Regino Deportes Mundo Herrajes y Regino Deportes El show se lo roba el Junior de Barranquilla con esa super tijera de Carlos Baca. Esta sección llega a ustedes con el patrocinio de Macrovehículos La 65. Por precio y eficiencia no tenemos competencia. De la Dontja Experience. ¡Che� mente! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!